¡Qué día de loco que estamos teniendo hoy día! A la gente le encanta salir en cámara y viendas en el sector... ¡Los intrusos! ¡No! Los intrusos en la TV Ya no puedo correr, ya no puedo correr, ya no puedo correr Defenderse, no ser víctima nosotros, ya no tenemos mucho tiempo Una manera sencilla de simplificarnos la vida Una manera sencilla y simplificada Visitando la tienda de los muebles también que está aquí, fina Lleva la telefónica, ahí está, ¿aló? Hola ¿Cómo estás María Esther? Está en el puesto número 10, así que apoyalo y apoyalo para que pueda estar en los primeros lugares ¿Qué? ¡No! ¡Este es mi talcora! Pusieron la música en esta celebración del Xicanata Si entendía y sabía a lo que estaba ahí Así que nos llaman al 347-1818 Y precisamente pueden disfrutar de lo que es ¿Quién es? ¡Dive una sombra por ahí! ¡Dive acá! ¡A lo que es! ¡Dive una sombra por ahí! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!